todos los problemas de tu comunidad tienen solución ante la autoridad si para que te escuchen hay gran dificultad un amigo aquí tú tienes que te va a escuchar el solidario y el santana elías los problemas de la comunidad como estamos es un gusto saludarte y es un gusto tenerte aquí en el solidario de la televisión elías mira vamos a ver qué demostración va a ser un obsequio para ti primero por supuesto mira amador el botón de los 20 años que estamos celebrando de mi condominio punto para que usted lo lleve allí con mucho orgullo gracias elías mira así está a ver si la uñita no a ver ajá aquí sí señor este es el aquí está el botoncito de los ve ahora como ya la negrita adriana venader como los tiburones no podemos decir ya no podemos decir este es el año decimos bueno este es el año de los 20 años de mi condominio punto agradecidísimo claro llévalo por favor con mucho orgullo con mucho cariño con mucho gusto y por un esfuerzo de 20 años 20 años una breve reseña de lo que han sido estos 20 años de vida oye nació como una idea a partir del fenómeno de las asociaciones de vecinos estábamos andrés cova ese que el meléndez y yo que fuimos los fundadores finales de los años 90 atendiendo asociaciones de vecinos de la escuela de vecinos de venezuela y empieza a llegar sabes la consulta nos dimos cuenta que no había un espacio para acompañar a los condominios y nace la idea de que si tú aprendes a vivir en comunidad venezuela será diferente porque lo que tú aprendes en el condominio si lo aplicas en el país el país será diferente nos dimos cuenta de eso nos encontramos con la gente de ashoka que es una asociación internacional de emprendedores ellos respaldaron esta idea como una idea que puede transformar a la sociedad lo creamos en el año 2000 se hizo un portal ya en el año 2000 decir que algo era mi condominio punto com era así como visionario pionero no el inicio de las puntocom y bueno hemos tenido diferentes etapas diferentes momentos hoy por hoy presentes en 14 ciudades de venezuela 43 voluntarios con muchos planes con muchos proyectos con el portal con las redes sociales con el canal en youtube con esta sección con el programa diario en mi condominio puntocom y ahora desde radio comunidad también radio comunidad desde la próxima desde cuando cuando fundaste radio comunidad radio comunidad en el 2005 nace su primera actividad fue en diciembre del año 2005 pionera también está cumpliendo 15 años y como no y para celebrarlo justamente vamos a hacer un encuentro para hablar de todas las radios que existen por internet de venezuela cuáles son sus perspectivas eso ya en el mes el 31 de agosto se hace ese anuncio y eso y es un irse actualizando permanentemente claro claro con el azar y la nueva programación de radio comunidad puntocom y lo que significa como voz de la sociedad civil como voz de la diáspora las organizaciones de venezolanos en el exterior están allí presentes y bueno acompañando a las asociaciones de vecinos a los condominios a los consejos comunales y ahora pues mucha información sobre la diáspora y la cuarentena y te decía juan que desde la próxima entrega desde la edición 25 vamos a tener una columna semanal en entérate te acuerdas que nos lo envió el número este es el número más reciente que te lo envía gabriela rojas la gracias la editora gabi rojas ya vamos a luego del programa a ver con detenimiento si esta nueva edición que baja entonces a partir de cuando desde la desde la próxima edición vamos a tener una columna en cada una de las de los episodios de las entregas una columna de atención de algún caso de condominio como vamos a hacer ahorita porque el día el día eso se llama eso eso que está en aquella pantalla eso se llama una indirecta a ver que nos lanzaron a ver cuál sería un caso nos pusieron un caso para que a enfoquen se muchachos vamos a atender al público y eso es lo que vamos a hacer el primer caso de nora y video valero debemos organizar las elecciones de la nueva junta de condominio se pueden hacer vía correo electrónico vamos a ver la segunda eso es douglas douglas hurtado nos dice cuál es la legalidad de hacer una convocatoria y elección de una junta de condominio vía online ya que cuando se iba a elegir en la tercera y última convocatoria se presentó la situación de la pandemia vamos a leer la número 3 alexis latú dice con la restricción por el cob y de no celebrar reuniones podría celebrarse una reunión de condominio con el cumplimiento de las medidas de seguridad para nombrar a la nueva junta de condominio y cambio de administradora y ahora vamos con la 17 18 y 19 que son ya les voy a decir así silvia oye con silvia silvia además me voy a detener después no soy presidenta de la asociación de vecinos organización santiago de león se venció el lapso el pasado mes de febrero no se pudo hacer la elección de la nueva junta debido a la cuarentena cómo podemos hacer este proceso legalmente sin una asamblea presencial de vecinos vamos a responder el conjunto de casos y luego nos detenemos consiguiendo claro si en medio de una pandemia se puede convocar una asamblea para nombrar a una nueva junta de condominio ya que el actual se le venció su período eso nos lo dice euclides briseño y creo que todavía nos falta una si damaris méndez nos dice cómo se puede hacer para que una junta de condominio entregue ya que está vencida que pero por el cob y dicen que no pueden hacer reuniones y ella pregunta allí que en el caso de un destape de cañerías quien quien cubre los costos vamos a responder esto rápidamente todo lo que sean servicios generales la tubería general el sistema eléctrico general todo son gastos comunes porque son servicios y áreas comunes todo lo que sea del interior ya de los límites de tu apartamento hacia el interior ese es un gasto tuyo y en esas operaciones así mismo se aplica a todos ellos les tenemos esta lámina preparada a la respuesta es elías podemos tomar decisiones en época de pandemia de coronavirus podemos tomar decisiones por un método diferente a ese tradicional de las asambleas presenciales si la respuesta tajantemente es sí y nos la dieron en el año 1958 cuando se hizo esta ley cuando dice la ley de propiedad horizontal ya allí se dice en el 22 cómo se van a tomar las decisiones la importancia del proceso de toma de decisiones de un condominio en el 24 se habla de la asamblea ojo asamblea presencial o asamblea virtual uno puede abrirse a ese espacio y en el 23 la figura de la carta consulta si usted toma todas esas herramientas que nos da la ley de propiedad horizontal vamos a ver entonces que ya no está no es la lámina disculpen disculpen la chochera este vamos a ver cuál es el el proceso de tomar una decisión de esta forma no el artículo 23 le permite a usted hacer una carta consulta por vía impresa o sea que usted dice está usted de acuerdo con aprobar la memoria y cuenta de la junta de condominio saliente compuesta por yumnexa roja el día santana y juan el azar fígalo sí o no está usted de acuerdo con aprobar o sea o aprueba o imprueba usted el informe de la administradora perolito que se ha presentado está usted de acuerdo con que el día santana sea electo secretario o en el azar fígalo tesorero yumnexa roja presidenta de la nueva junta de condominios que hace su carta consulta la puede hacer impresa y eso lo firman lo firman los vecinos en vivo presencial usted se lleva su donde haga usted se lleva su alcohol la plumita cada quien las normas el distanciamiento todo y usted recorre el edificio y levanta esa data esa respuesta y luego eso se plasma en el libro de actas de asamblea con los anexos y esa esa decisión es totalmente válida totalmente ajustada derecho para abrir un pozo para elegir una junta para aprobar una memoria y cuenta para contratar una nueva empresa administradora para aprobar un presupuesto de una reparación del ascensor pero usted también lo puede hacer por vía electrónica porque si se certifica que los diferentes miembros de la junta de condominios tienen una determinada cuenta de correo electrónico usted la envía los vecinos responden por es por esa vía usted luego las imprime las coloca como como anexo y hace su reporte al final y dice el resultado de la carta consulta fue tal pero también hay una circunstancia juan el azar es un tipo joven y tiene correo electrónico y lo usa y tal pero el día es más viejito y él no usa correo electrónico bueno a mí me llevan la carta consulta impresa y a juan el azar se la mandan por correo electrónico y además puede ser que joven al azar este residencia ahorita en mérida o que esté viviendo en buenos aires entonces esto permite tener altísimos porcentajes de participación de los vecinos mucho más que la que las asambleas presenciales pero además el artículo 24 ha cambiado la cultura definitivamente está cambiando y este cambio llegó para quedarse ya en los edificios de las zonas vacacionales o en el azar estaba pasando esto porque como tomaba una decisión en un edificio en por la mar en pampatar en puerto la cruz en higuerote o en tucacas si la gente la mayoría el 70 el 80% habitan en otras ciudades son edificios vacacionales ya esto se venía haciendo con la ley de mensajes de datos electrónicos que ya la conocemos que ya hemos hablado de ella con el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal pero además el artículo 24 es el que habla de la asamblea la asamblea puede ser presencial pero como está tomando directivo como está tomando decisiones ahorita la junta directiva de una empresa como se están reuniendo las corporaciones los ministerios como está funcionando el gobierno como lo vemos en televisión están funcionando de forma virtual hay un decreto de emergencia y una situación en los eventos en los eeuu de las campañas como no de las campañas y la ave no sale yo yo biden sale electo pero es el es lo mismo que si estuvieran en vivo y eso tiene la misma legalidad porque bueno porque tú en el enunciado de esa acta tú dejas claro en la situación en que estás viviendo y lo puedes hacer porque los medios virtuales son una extensión de la presencialidad sin todos sus riesgos además me atrevería yo agregar entonces a todos esos vecinos que son seis que han preguntado fíjense si podemos tomar decisiones ahora vean métanse en el canal de youtube de mi condominio puntocom vean las entrevistas que hemos grabado allí del solidario hemos estado juancho y yo con la doctora importante y con la doctora y elice corte para ayer grabamos justamente otro material mucho más profundo con ella que lo vamos por supuesto a compartir si podemos tomar estas decisiones métanse usted en el portal escríbanos si quiere una copia de esto o nos la pide por la vía whatsapp le habíamos dicho con el azar que a la vecina de la urbanización santiago de león allá en manpote en el estado miranda fíjense ellos son una asociación civil juan nosotros los vecinos de la propiedad horizontal nos reímos por esta ley y los de las asociaciones civiles por el código civil como se rigen esos vecinos como deciden eso lo vamos a ver en el próximo segmento